Suspensión de actos en los municipios del Alto Palancia. El Ayuntamiento de Segorbe ha decidido como muestra de respeto a las víctimas de la Dana y sus familias suspender los actos que iban a celebrarse en la ciudad los próximos tres días. Queda suspendida la actividad de Escape Room que iba a llevarse a cabo el jueves 31 de octubre, la mascletá prevista para el sábado día 2 de noviembre en Peñalba y la proyección de la película Secaderos de la séptima edición del ciclo nacional de cine y mujeres rurales previstas para el viernes por la tarde. Además, cabe destacar que el Ayuntamiento de Segorbe secunda el minuto de silencio por las víctimas convocado para hoy a las 12 horas en la Plaza del Agua Limpia para facilitar la asistencia a toda la población. El consistorio ha izado sus banderas a media asta. La alcaldesa María Carmen Climén ha expresado su dolor por todo lo ocurrido durante las últimas horas en el país y con grandes daños y lamentables pérdidas en la comunidad valenciana y ha afirmado que Segorbe está de luto y quiere mostrar su respeto a las víctimas y su apoyo a las familias en un momento tan difícil como el que se está viviendo. Igualmente, en señal de duelo y respeto se suspenden los actos programados por la comisión con motivo de Halloween de este fin de semana en Toraz. En el municipio de Altura, la celebración de Electro Dance Festival a cargo de TS Audiovisuales se aplaza hasta el día 16 de noviembre. La celebración del concurso de jóvenes intérpretes a cargo de la Unión Musical y Cultural de Altura queda aplazado a nuevas fechas que se anunciará en breve. La celebración del desfile de Halloween queda suspendida. El desfile con la charanga y el reparto de caramelos se realizará el próximo sábado 9 de noviembre. Almedíjar, Soteferrer, Gaibiel también suspende las festividades de Halloween. El toro también suspende todos los actos oficiales, lúdicos y festivos.